Ya contamos con nuestro sitio web, visite elalborotodelosfamosos.com Los cambios en los matutinos de todas las televisoras están a la orden del día Y uno de los que más novedades está trayendo en cuanto a cambio de presentadores es el programa de imagen televisión El cual primero sorprendió con la repentina e inesperada salida de Gustavo Adolfo Infante Luego se dio a conocer la llegada de un ex de Venga la Alegría Ya que Carlos Girarte fue confirmado como nuevo conductor del matutino de imagen Y ahora llega otra sorpresa de otro ex de Venga la Alegría Que también está a punto de unirse a las filas de la competencia Y es que aunque no se ha confirmado fue el periodista Alex Caffey Quien reveló que de acuerdo a sus fuentes muy pronto estará ingresando otro ex de TV Azteca Y estamos hablando de la periodista Angélica Palacios Quien recordemos también integró el equipo de espectáculos de los de la Jusco Y ahora estaría en la mira de imagen televisión Hasta el momento no ha habido una confirmación de parte de ninguno de los lados Ni imagen televisión ha salido a dar la noticia Ni Angélica Palacios ha dicho que esta versión que ya está circulando sea cierta Pero de acuerdo a otras fuentes esto ya es prácticamente un hecho Y sería cuestión de unos cuantos días para que la noticia se haga oficial Y la periodista llegue a fortalecer el equipo de espectáculos de imagen televisión Así esta llegada se uniría a los cambios que las televisoras están presentando en recientes meses Sobre todo desde la llegada de la pandemia Que ha traído medidas desesperadas para tratar de jalar más rating Pero a la vez buscar ahorrar costos de donde se pueda Ya que la situación ha puesto en números rojos a las empresas Así que tendremos que esperar unos días más Para que ya se haga oficial este nuevo cambio en Sal y el Sol Mientras tanto ya se empiezan a dar las primeras reacciones del público En las redes sociales ante esta noticia Y mientras unos ven con buenos ojos esta llegada Otros no están de acuerdo Y hasta tachan de ser una traición Que tras formar parte de Venga la Alegría Se vaya directo con una de las dos competencias directas que tiene TV Azteca Y a ustedes que les parece este cambio Creen que Angélica Palacios aportará más rating a Sal y el Sol O que es una mala jugada de parte de imagen televisión Si te gustó este video dale like y compartir Ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos